La gobernación informa El gobierno nacional a través del Banco del Estado financia obras que son ejecutadas por los gobiernos autónomos descentralizados en su mayoría con fondos no reembolsables. Ramiro Herrera, gobernador de Orellana, explicó los proyectos que se han ejecutado desde el 2013. En Sáchez ya se aprobó el proyecto por 1.400.000 dólares con el 70% de fondos no reembolsables para la estación de Bombeo y la planta de tratamiento alcantarillado de 10 barrios. En Loreto se ha financiado el alcantarillado en el 2013 en el alcantarillado 2.170.000 dólares con el 82.44% de fondos no reembolsables. El agua potable, 961.000 dólares con casi 50% de fondos no reembolsables. El alcantarillado en Bajo Huino en el año 2011, 471.600, el 100% de fondos no reembolsables. Así, a lo largo de la provincia, con fondos no reembolsables, el cantón Francisco de Orellana, que ya lo habrá hecho mención la compañera alcaldesa, tenemos inversiones con fondos no reembolsables. La alcaldesa Anita Rivas informó las obras que se ejecutan en el cantón Francisco de Orellana con recursos no reembolsables del Banco del Estado. Específicamente quisiera referirme a la escuela Manuela Canizal, la escuela de los niños especiales. Son 2.400.000 dólares que ha financiado el Banco del Estado en el año 2013. Una obra diferente a todas las que hacemos normalmente es como la del museo también, que es otra obra que financia también el Banco del Estado aquí en la ciudad del Coca. La obra más grande que se nos entregó en el año 2013 fue el alcantarillado sanitario para la ciudad, que al inicio fue de 30 millones la obra y luego de 23 millones, pero al final no se nos financió lo del tema del impuesto al IVA, perdón, y con eso pues bajó a 50 millones de dólares específicamente esta obra, pero va con muy buen avance el avance de la obra y bueno, pues nos sentimos sobre todo muy bien atendidos por el Banco del Estado a través de nuestro gobierno nacional, que es el que da los fondos al Banco del Estado. Estos fondos también son no reembolsables porque son de las rentas petroleras que le competen a nuestro cantón. Los padres de familia de la unidad Manuela Cañizares se sienten agradecidos. Que es muy bueno porque para los niños especiales justamente debería de ser así un lugar bien adecuado para ellos, que sean bien atendidos, bien tratados más que todo. Que está muy bonito atendiendo a los niños, a todas las profesoras y así. Yo vengo también todos los días con mis niños. Nuevos proyectos se realizan con fondos del bebé en la ciudad Francisco de Orellana. El Centro Comercial Popular Tres Ríos, que es para sacar todas las personas que están en la vía pública vendiendo comida, vendiendo ropa, vendiendo zapatos, ellos pasarán a este centro comercial y es una obra que el Banco del Estado está en proceso de financiar. De igual manera un equipo caminero nuevo para el municipio de Coca. Un relleno sanitario nuevo para el Coca porque la municipalidad no es que desaparece la basura por arte y magia, sino que hay que hacerle todo un proceso. La Gobernación informa.